despiadadamente mi carne, mis anticuerpos habían bajado tanto, mi resistencia. Amados hermanos, y un día, a eso de la una y media de la tarde aproximadamente, yo empecé a llamar a todos los intercesores que de niña yo había conocido a través de mi madre. Ninguno me respondió. Aparecieron dos enfermeras corriendo porque yo gritaba, hermanos. Y las enfermeras me vieron que yo estaba muy mal. Me tomaron la temperatura y la presión, yo ardía de fiebres. Las hemorragias no cesaban. Aquella enfermera fueron y buscaron al médico de cabecera. El médico empezó a hacer un examen minucioso sobre mi cuerpo. Y al cabo de aquel examen, al cabo de rato, encontró que en la hora de mi parto se me había partido la placenta y hacía nueve días con nueve noches que estaba este pedazo de placenta dentro de mi joven útero. Se me descompuso, se pegó a la pared uterina y al herirse creó una llagareta de origen maligno y la infección era tanta que yo estaba en los comienzos de una leucemia ya. El médico llenó unos papeles, mandó a buscar una ambulancia equipada. Me mandaron a poner un litro de suero con vitaminas en cada brazo y me mandaron al hospital subregional de Caguas. Y yo digo el nombre del hospital porque lo de Dios tiene que ser claro. Aleluya, gloria al Señor. Me mandaron allí no porque allí me iban a sanar. Me mandaron allí porque este hospital estaba recién abierto y tenía un equipo sofisticado y me podían hacer transfusiones de sangre y me podían operar y podían hacer tantas cosas por mí, pero no me podían sanar. No me podían sanar porque la ciencia médica no ha llegado con éxito ante estos males que destruyen la salud y la vida del hombre. Pero lo que el hombre no ha logrado, Cristo lo ha logrado. Y cuando el hombre termina, Cristo comienza. Y cuando el hombre dice que no, Cristo dice que sí. Y cuando el hombre se sienta, Cristo ya está de pie para empezar la obra. Y cuando el hombre, aleluya, da la espalda, Cristo está de frente a ti para ayudarte y bendecirte y levantarte porque para Él no hay nada, no hay nada, no hay nada imposible. Aleluya. Amados hermanos, pidieron inmediatamente ocho donantes de sangre y la primera transfusión, mi organismo la rechazó. Tuvieron que descontinuar las transfusiones. Una mañana, mi padre había amanecido con muchos deseos de verme. Yo soy su hija menor. Llegó muy temprano al hospital. El guardia no lo dejó pasar. Pero él esperó que el guardia estuviera entretenido. Y cuando se abrió la puerta del ascensor, mi padre entró y corrió allí y llegó hasta donde yo estaba. Cuando mi papá entró por aquella puerta donde yo estaba cabizbaja, dolorida, amargada, hermanos, mi padre me miró y me dijo, mi hija, qué bien te ves. Yo sabía que aquellas palabras eran producto de un amor tan lindo como el de mi padre. Pero qué mal yo me sentía. En ese instante vinieron dos médicos cirujanos y dos enfermeras. Los médicos aislaron a mi padre. Las enfermeras se quedaron conmigo. Mi padre fue convencido para que diera una firma, para que se me sometiera a una intervención quirúrgica esa misma mañana. Amados hermanos, y mi padre resignado a una cosa o a otra dio aquella firma. Amados míos, y cuando regresaron, dieron órdenes a que me bajaran al quirófano, a sala de operaciones. Y cuando me subieron en aquella camilla que me llevaban por aquel pasillo, yo iba temblando y no era de frío. Yo temblaba de miedo. ¿Y por qué la religiosa temblaba de miedo? Sí temblaba de miedo porque había vivido una vida a espaldas de Dios. Sí temblaba de miedo porque a pesar de que yo conocía el derecho y al revés la historia de Cristo, al Cristo de esa historia nunca lo había conocido. Sí temblaba de miedo, claro que temblaba de miedo, porque había vivido en tinieblas y no en luz. Y le temía a lo porvenir. Cuando me bajaron a sala de operaciones, cuando aquellas puertas grandes se abrieron, tal parecía que había sido una boca abierta que me tragaba lentamente. Y cuando me pusieron en aquella camilla de operaciones, yo temblaba de miedo. Todavía el anestesista no se había decidido a suministrarme la dosis de anestesia a mi organismo. Las enfermeras estaban cerca de mí y me consolaban. Yo pensaba en mi hija que estaba tan enferma. Yo pensaba en mí. ¿Cuántas cosas se habían frustrado para mí? Amados hermanos, Y de momento yo sentí cuando un poder sobrenatural se acercó hasta donde yo estaba. Y cuando aquel poder sobrenatural se acercó hasta donde yo estaba, yo empecé a pasar por una especie de agonía. Era como un mismo infierno. No, cuánta ansiedad, cuánto miedo, cuántas preguntas aparecieron en mi mente, en mi cabeza. Yo no tenía respuesta para ellas. Cuánta desesperación, hermanos. Aquello era terrible. Yo trataba de agarrar aquello. Yo trataba de buscarlo y de verlo. Mas no podía. Era intangible y no era visible. Pero estaba allí. De momento yo sentí cuando aquel poder sobrenatural se tiró sobre mi débil cuerpo. Y cuando se tiró sobre mi débil cuerpo, el corazón se detuvo. Y el dolor fue tan terrible que corrió desde la cabeza hasta la punta de mis pies. Y yo sentí, hermanos, cuando mi sangre se coagulaba en mi sistema sanguíneo. Y yo sentí cuando mis sienes chocaron, mis pupilas se dilataron, los ojos se me viraron, los párpados se entrecerraron, esta mandíbula inferior se me cayó. El sistema celular moría, el sistema intestinal moría, el sistema muscular moría, el sistema digestivo moría. Y cada vez que uno de mis órganos se negaba a funcionar, era un dolor más terrible que sacudía mi débil cuerpo. Mis pulmones se trancaron y allí di mi último suspiro. Mi cuerpo se estremeció. Y se estiró. El calor que arropaba mi cuerpo desapareció. Y me quedé completamente fría, completamente endurecida. Y allí había muerto Amparito Garay. Y cuando se habla de muerte aparecen muchos supermanes y mujeres maravillas. Y lamentablemente son los que no quieren servir a Dios nada. Que ignoran el llamado del Señor. Y dicen, a mí con la muerte nadie me mete miedo porque total para piedra yo no nací. Y nací hoy para morir mañana. Y por eso bailo, como, bebo y hago todo lo que vaya a ser en vida porque total eso es lo que me voy a llevar. Amados hermanos, aunque se hayan levantado cuantas doctrinas a negar la existencia del alma, hay un alma que salvar. Hay un alma que salvar. Si tienes un alma que salvar, claro que tienes un alma que salvar. Y no hay comida, y no hay bebida, y no hay vicio, y no hay placer, y no hay nada que pueda saciar la necesidad de tu alma. Claro que no hay ni habrá. Porque eso lo creó Dios para que solamente Él y solo Él pudiera llenarla. Bendito el Señor y satisfacerla. Hay un alma que salvar, claro que hay un alma que salvar. Escapa por tu vida porque tienes un alma que salvar. Y no hay filosofía y no hay religión en este mundo que pueda salvar tu alma. Solo Cristo Jesús, Señor nuestro, cuando el hombre se detiene y mira al cielo y reconoce su pecado y le dice al Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, yo me arrepiento ahora, cógeme en tu regazo, Señor. Empezó a despegar ese algo que cargaba todos mis sentidos corporales. Y eso se llama el alma, el asiento de todas mis emociones. Y aquel alma, cuando se despegó de este cuerpo que yo le llamaría estuche, hermanos, empezó a gritar, a gritar, a gritar, y cada alarido, y cada grito hacía que se estremeciera de dolor. Y el alma, aleluya, se vio cubierta de nubes oscuras, de densas tinieblas. Y el alma gritaba más duro, y gritaba más duro, y gritaba más duro. Y siguió subiendo, y subiendo, y como a pies y medio del techo del quirófano, miró hacia abajo. Y cuando miró hacia abajo, había un médico dando shock sobre el área de mi corazón, gritaban fuertemente, fuertemente, un enfermero me tomaba el pulso, pero aquel médico me declaró muerta. Hubieron lamentos en sala de operaciones, pero ni modo, aquella enfermera acabó de cerrar mis párpados, acabó de cerrar mi boca, tomó mis brazos y los cruzó en la área baja de mis muslos, y fue y tomó una sábana y me arropó de pieza a cabeza. Cuando el alma contempló todo esto, quería bajar, para impartirle vida a mi cuerpo muerto, mas no podía bajar, no podía bajar, porque cuando Dios dice que no, no hay quien diga que sí. No podía bajar, porque cuando Dios cierra la puerta, no hay quien la abra, pero cuando Dios dice que sí, tampoco habrá quien diga que no. Y cuando Dios abre la puerta, ¿quién podrá cerrarla? Esta día, en este momento, está la puerta abierta, y el Señor te dice que sí, sus brazos están extendidos, y no importa cuál sea tu pecado, y no importa cuán bajo haces descendido, el Señor te ama y te quiere salvar. Amados hermanos, y mi alma no pudo bajar, siguió subiendo. Amados hermanos, que viaje triste, que viaje infernal. Morir sin Cristo es un martirio eterno. Aunque tengamos la primera, la segunda o la tercera religión, si no hemos chocado con la roca inconmovible de los siglos, miserablemente hemos perdido el tiempo. Mi alma atravesó un primer cielo de densas nubes. Y atravesó un segundo cielo de astros. Y qué inmenso es el universo. Ni Riga ni ninguna nación podrá descubrir, con todos los cohetes que están enviando a la luna, que el último estalló en el aire, jamás podrán descubrir la amplitud del universo de Dios. Porque qué mucha gente se está muriendo en esta tierra, mientras invierten millones para descubrir allá en el universo, aleluya, unas cosas, mientras se ha descubierto que en la tierra todavía hay hambre. Amados hermanos, y mi alma siguió subiendo. Y mi alma alcanzó a ver un tercer cielo. Y cuando mi alma atravesó aquel lugar, había como una ciudad inmensa, una ciudad bella, hermanos, bella, parecía una perla fina. Y aquella ciudad, hermanos, resplandecía. Iglesia, no le servimos al Señor en vano. Iglesia, no estamos guardando los preceptos y estatutos divinos en vano. Iglesia, no somos perseguidos en vano. Iglesia, no, no, no vamos a darnos por vencidos, no, porque no es en vano lo que estamos haciendo para el Señor. Sabemos dónde estamos, y sabemos para dónde vamos. Hay un lugar preparado para los redimidos en Cristo Jesús. Aleluya. Gente, hombres y mujeres, aleluya, que hemos sabido darle la espalda al mundo, que hemos sabido darle la espalda al pecado, que hemos sabido darle la espalda a religiones huecas, vanas y vacías, que nos ofrecen los hombres de estos tiempos, y nos hemos abrazado a Cristo, y a su nombre, gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Cuántos levantan las manos, y adoran al Dios de los cielos. Mi alma quería acercarse a la ciudad, mas no podía. No podía acercarse a la ciudad, no. El peso de pecado, y las tinieblas que arropaban al alma, eran tantas que no le permitían al alma dar un paso al frente, no le permitían. Mi alma contempló a la derecha de aquel lugar, y cuando contempló a la derecha de aquel lugar, había como un antesal enorme, aleluya, y habían criaturas vestidas de blanco, pero un blanco, hermanos, más resplandeciente que esas lámparas, y aquellas criaturas decían, santo, 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 santo eres, Señor. Y mi alma les gritaba, y ellas no podían oír al alma, ni podían ver al alma, mas sin embargo, mi alma les oía, y les podía ver. Yo me imagino hoy, que aquellas son las almas, de los que duermen en Cristo, que están en un lugar, de espera, de gloria, esperando que los cielos, sean enrollados, como pergaminos, y aparezca la majestuosa figura, del Hijo de Dios, a levantar a sus cielos,